Todo el mundo baila en la charrumbita, por lo tanto una fiesta Te quise tanto, te quise tanto ayer mi amor Que hasta la vida, hasta la vida se murió Tus ojos negros, tu piel morena a Dios me está matando Las manos arriba Te quise tanto, te quise, te quise tanto, cuánto te quisiste Y me levanto mirando el cielo, y se volan a brillar encima de ti Y quise fuerte, corazoncito, y yo me rezo a la vida en el odio No me echarle aire, no te echarle, no te echarle Cuando pienso sin apoyo, yo ya no me veo más Te quise tanto, te quise tanto, sigo en mi letra con el corazón y el corazón Y me iré para allá, no marca la llora, marca la vida, se hace de tu vibración Y por la calle, te sube menos, y cuando vienes, desaparezco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo no sé si lo que le puedo abrancés ¡Abrón! 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 Hay que borrillo, y por lo tanto, y por lo cuento, y por lo tanto ¿Cómo dice? ¿Cómo? Se coja el perro, pero te alano, yo que ni como ni dejo de comer Porque la vida se me escapa de las manos, y aunque la venda se me va a vivir Cuando tú quieras, tú vuelvas a mi vera, y mientras aquella no corra por la pena Por esto siempre fuiste mi destino, moriré rezando todos los dos partidos Cuando te alano te amo, como el favorito amor, yo que como ni dejo de comer No, no me dejes cada vez, mi corazón se muera, ya no sé si no queremos hablarle Mi guarda, tú, más bonita que mi mamá de la cara al lugar No, 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 no No, 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 no. No, 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 no.